A ver, hay que tener bastante importancia en algo que ahora la logística internacional establece, que es dos puntos importantes, que es el aspecto de los costos y el nivel de servicio. Si ustedes no establecen adecuadamente su estructura de costos, lo que va a pasar es que van a tener pérdidas en el ingreso. Y otro punto importante que ahora está de moda es el nivel de servicio, basado en qué? En el vendimiento y el aspecto de la respuesta adecuada, la respuesta inmediata a su cliente. Si ustedes no tienen un aspecto de respuesta inmediata al cliente, el cliente se va a ir a otro punto o a otro proveedor de dicho producto. Este vendimiento y respuesta al cliente va a estar basado en dos puntos importantes, el aspecto de distribución y el aspecto de almacenamiento. ¿Por qué me preocupo tanto del aspecto de almacenamiento? Porque ese producto va a tener que llegar a un punto en un mercado para poderse distribuir al punto final. En el caso de Australia hay dos puntos importantes, que son el aspecto de, digamos, el almacenamiento o los puntos de conexión. Para llegar a Australia no es que llego directamente hacia Australia. No, hay un punto de conectividad que van a tener que establecer ustedes. Apúntenlo muy importante, son el aspecto de conectividad por el aspecto de Hong Kong o el aspecto de conectividad con el otro puerto que es Singapur. Siempre apunten esos dos puntos porque las navieras le van a decir, ¿por dónde quieres ingresar a Australia? ¿Por Hong Kong o por Singapur? Y eso que va a determinar los tiempos, digamos, que ustedes van a tener para hacer el tiempo de tránsito para llegar a Australia. Digamos, los australianos no es que lleguen directamente, el producto llega hacia ese destino. Normalmente los distribuidores australianos, ¿dónde viajan? Viajan a esos dos puntos, ¿para qué? Para llegar con su producto final a estos mercados. Esto lo van a ver gráficamente y se van a dar cuenta de lo que estoy explicando en el aspecto, a este aspecto importante que es Australia. En este temario que voy a explicar es la ubicación geográfica, la evolución de los indicadores logísticos que existe en Australia. Ustedes ven ahí, dice LPI, que viene a ser indicador de logística performance elaborado por el Banco Mundial. También están los indicadores del Deutsche Business del 2014, el servicio marítimo que vamos a explicar cómo se realiza este mercado, las tarifas promedio que están ahorita fluctuando hacia dicho destino y el servicio aéreo y después la tarifa promedio que están cobrando hacia ese lugar. ¿Australia qué viene a ser? Australia está situada en el aspecto del sureste asiático, en este caso este mercado tiene diferentes océanos que lo circundan. Por ejemplo, tenemos el océano Índico, el océano Pacífico y el océano Atlántico. A usted no crea, es un país que tiene bastantes aspectos de marítimos que permiten un aspecto de logro. Un aspecto, digamos, para los que trabajamos en el aspecto logístico, indudablemente satisfactorio. Para mí es buscar este tipo de información y hablar con las personas que van a ese destino, en el aspecto logístico, me dicen que es toda una planificación de un promedio de 55 días para llegar hasta este punto. Y en el cual uno, cuando todavía es un producto agrícola o es un producto pesquero, todavía tienes que hacer una aplicación bastante grande en que el aspecto de conectividad es lo que da tu satisfacción al final. En este caso, en aspecto de extensión territorial son 7.741.220 kilómetros cuadrados. En este caso, en aspecto de infraestructura, es un país bastante desarrollado en aspecto de cabeteras, tiene 812.972 kilómetros, los cuales encuentran pavimentados en 341.448 kilómetros. Adicionalmente, es un país que cuenta con línea febriaria. También cuesta, en este caso, con aspecto de febriaria, tanto en aspecto privado y como también en aspecto de que es aspecto minero o aspecto industrial. Las características en caso del aspecto logístico, todos los logísticos tenemos que ver este sistema de índice de performance logístico, digamos, en que a establecer Banco Mundial. Si ustedes ven, Australia es el país, es el número 16 a nivel de aspecto logístico. Imagínense, en este caso ha ascendido dos puestos a diferencia del año 2012. Este índice que normalmente se ve es medido desde el 1 al 5. En este caso, el índice que figura ahorita Australia es el 3.81 en este aspecto. Si ustedes ven, comparen lo que acá ha hecho una comparación entre Perú y Australia. Australia, mire, en el aspecto de eficiencia habanera, está en un punto de 3.85 que representa el puesto número 9. ¿Por qué tiene eficiencia habanera en Irán? Australia tiene una eficiencia habanera en el aspecto habanero en este sentido porque ha sido uno de los países que estableció un sistema basado en gestión de riesgos. ¿Qué es un sistema de gestión de riesgos? Es establecer probabilidades de cómo diferenciar un cliente que es siempre formal, digamos, no hacerle bastantes trabajas burocráticas. En cambio, un cliente, un proveedor que a veces ingresa al país, a ese sí le tengo que fiscalizar para ver si está cumpliendo con los requisitos de ingreso. Y en este caso, el que ha sido uno de los pioneros con este tipo de sistema ha sido Australia. Australia y Nueva Zelanda. Después tengo la capacidad de infraestructura, miren, digamos, Perú está en eficiencia habanera en el puesto 96, miren la gran diferencia. La calidad de infraestructura en este caso, Australia es uno de los países bastante desarrollados en aspecto logístico, está en el puesto 12, a comparación de Perú que está en el puesto 67. En aspecto de competitividad de transporte, en este caso casi tenemos los mismos puntajes. Competencia de calidad de servicio, en este caso logístico, Australia tiene un puesto 18, en cambio Perú está en el puesto 76. En el caso de capacidad de seguimiento del bastreo, Australia está en el puesto 17 y Perú está en el puesto 83. Miren, lo más importante para todo lo que somos logísticos es la puntualidad de transporte de carga. En este caso, los australianos son como aspectos velojitos, están en el puesto 16, a comparación del Perú que tenemos una puntualidad bastante relevante en un aspecto de 66. Miren las diferencias en aspectos de comparaciones. En aspecto de los business, Australia está ahorita en los temas de apertura de negocios, es uno de los países que daba bastantes facilidades de aperturar un negocio en su país. En el 2014 estaba relevante entre un puesto, están ocupando el puesto 7, en pago de impuestos está 36, y en el puesto de comercio de sufronterizo está en un puesto 45. Algo importante sobre cómo llegar a Australia, como les decía, en este caso, viendo cuántos son los tiempos de, por ejemplo, el punto importante acá es la conexión. La primera conexión que ustedes van a tener es en la Ciudad de México, en un puerto llamado Manzanillo. Este puerto es el que hace la escala desde Perú hasta, digamos, hasta esta ciudad de Manzanillo, que es un puerto hack. Es decir, en el Perú salen buques alimentadores, llegan, digamos, a Manzanillo y ahí se establece un buque portaconteneores, uno de gran capacidad. Este buque viaja hasta el Asia y comienza a distribuir, llega a un punto que se llama Hong Kong. En Hong Kong, ¿qué va a hacer? Va a llegar a este país y va a hacer la desconsolidación de todos esos conteneores. Y esos conteneores que van a hacer, van a distribuirse a unos buques más pequeños, que van a hacer otro feeder, que van a llegar hasta la ciudad de Australia. En este caso, como ustedes ven, es como una especie de combi después, porque va a ir a las ciudades de Brisbane, que tienen una especie de tiempo de 47 días. Después va a Asigne, que es de 48 y en Melbourne 51 días. Y la otra parte, que va a ser Feldman, que es de 52 días. Para que ustedes lo vean gráficamente, es así. Ese es el aspecto logístico que tenemos. Como ustedes ven en el gráfico, ven que del Callao llega directamente hasta Manzanillo, que es nuestra parte de, digamos, un buque alimentador, llega a un buque que va a ser, se va a desconsolidar y se va a transbordar toda esta mercancía para llegar a un buque portacones. De ahí va a ser su, va a pasar por Corea, por Shanghai, Nigao y va a llegar a Hong Kong. En Hong Kong es donde se bajan todos los contenedores y se pone un buque más pequeño, que es en el FIDA, para pasar, en este caso, para llegar a Australia. Como ustedes ven, es una especie de viaje para conectar todos estos puntos de conectividad hacia Australia. Como ustedes se encuentran, siempre pregunten una viera, ¿dónde va a ser mi aspecto de conectividad? Si es Hong Kong o si es Singapur. Singapur está un poco más abajo, pero que también es el segundo puerto a nivel internacional del aspecto logístico. El servicio marítimo, en este caso, les pongo las líneas que trabajan hacia ese destino. Tienen la empresa MOL, que normalmente MOL, Hambo Sud, Hapai Loy y Mav Lines. Todos estos brindan estos servicios a estos puertos, a los que menciono, Brisbane, Sydney y Melbourne. Normalmente la frecuencia es semanal. ¿Qué significa semanal? Es que tengo buque cada semana para poder hacer este tipo de servicio. Estas son un poco las tarifas que se manejan. Si yo quiero mandar una mercancía que no llega, que tiene un peso aproximado de una tonelada y no puede llegar a un contenedor, el consolidador de una cuadrilla te puede cobrar 15 dólares, el flete por tonelada o tonelada o metro cúbico, te puede comprar un promedio de 81 dólares por tonelada o por metro cúbico. La emisión del vélez te puede costar entre 45 dólares. El trámite documentario, 15 dólares y el agenciamiento habanero en origen de 190 dólares. ¿Cuánto me sale llevar un contenedor de 20 pies? En este caso que tiene un promedio de 18 a 20 toneladas. El promedio me sale en costos logísticos internos acá en nuestro país, sumando lo que viene a ser transporte interno, gasto portuario, agente de habanas, THC de origen, emisión de vélez, entre 1.100 dólares. El flete internacional, en este caso, de trasladar del Callao hasta Cigne, me están cobrando un flete de 2.300 dólares. Y el costo logístico en destino está en promedio de 105 dólares, que viene a ser lo más de hacer la descarga en destino. En el caso de un contenedor de 40 pies, que ya es un poco... La diferencia entre uno de 20 pies y uno de 40 pies es el aspecto de longitud, no es el peso, sino el aspecto de llevar mayor cantidad en volumen. En este caso, los costos logísticos están entre 1.100 dólares. El flete, ahí ya sube por la cantidad de longitud. Estamos hablando de un promedio de 3.200 dólares. En este caso, la transmisión en destino, son 30 dólares la seguridad que te pueden cobrar. Y el de THC, cuando escuchen DTC, que no es el costo de descargar el contenedor en destino, me pueden cobrar entre 65 dólares promedio. El contenedor bífer, que viene a ser cuando son mercancías refrigeradas, o, digamos, por ejemplo, agro, pesca y cabnes, un promedio, en este caso, los costos logísticos ya se incrementan, porque hay que contar el aspecto de la refrigeración del contenedor. Y me sale un promedio de 1.500 dólares. El flete internacional, como ustedes ven, de 3.200, que me cuesta un contenedor de 40 pies, a este me cuesta 7.200 dólares. Entonces, aquellos que están pensando en llevar mercancía refrigerada, piensen en ese vatio para no equivocarse en el aspecto promedio. Y el costo del destino, como estamos viendo, es de 150 dólares. El servicio aéreo, esto es un poco que comencé a preguntar a mis amigos logísticos, cómo llegar hasta Australia, que es otro punto. El marítimo, sí, es normalmente, no puedes conseguir la información, pero para Australia vía aérea, tienes que preguntar cuántas conexiones tienes que tener. Es decir, no es como irse en un avión acá en Lima-Talapoto, en un solo viaje, ¿no? Acá tengo que saber cuántas escaleras tengo para llegar a ese destino. En este caso, Signe, que viene a ser mi punto final, por ejemplo, le pregunté a la aerolínea Deltans, me dice que el promedio de tránsito son 38 horas con 35 minutos. ¿Cuánto es el tiempo de espera en escala? Son dos días. La frecuencia de salida puede ser diaria. En el caso de vuta, miren las escalas. Una viene a ser Lima, Atlanta, Los Ángeles y Signe. Y así llegan a este destino. La otra bruta que tengo es British Airways, con cuantas, que es una línea australiana, me demora entre 55 horas con 47 minutos, y viene a ser Lima, Miami, Londres y Signe. La otra bruta que tengo es, en este caso, que también tengo, es LAN. LAN también me ofrece 27 horas con 45 minutos. Un día y medio diario, que viene a ser Lima, Santiago, Ankleon, que viene a ser Nueva Zelanda, y ahí me voy a Signe. Y después tengo otra bruta que también pregunté, en Aeroméxico, con United Airlines, que son 38 horas con 35 minutos, que también demora entre dos días, diario. Es Lima, México, San Francisco, y llegó a Signe. Para que ustedes se den cuenta, tengo que saber la conectividad que tengo para poder llegar a un destino. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la carga que tengo ahí, tengo que descargar para subir a otro avión o no. Entonces, tengo que saber cuánto, también después, otro punto importante que les decía, en el aspecto logístico, tengo que saber el nivel de servicio, es los puntos de almacenamiento. ¿Cuánto va a tener esperando esa mercancía para llegar a ese destino? Estas cosas, tómalas en cuenta. Esto, todos los, por ejemplo, yo tengo experiencia en este tema, y mi problema era cuando tenía que desarrollar un plan logístico, tenía que le preguntar al cliente, ¿Tu mercadería puede resistir el aspecto de bajada y subida de un determinado puerto o de un destino? Yo me decía, sí. ¿Por qué? Porque tengo que programar la temperatura, tengo que programar desde la descarga, las estivas, todo eso, para sumarlo en el aspecto de costos. Si yo no programo eso, ¿qué va a pasar? El costo va a salir demasiado alto. Y el cliente, lo primero que me va a decir, ganó, o sea, tú no calculaste bien tus costos. Y eso, ¿qué va a presentar? Que mi valor final, o mi valor que le estoy refiriendo al cliente, no está correspondiente a lo que yo determiné en un inicio. Y este es un aspecto de las tarifas promedio, apúntenlo cuando lo vean en el PPT. Primero tengo que saber cuánto es mi agencia de abana, me puede cobrar entre 150 dólares tarifa básica. Tarifa del flete, que es el flete, en eso está variado por kilos. Acuérdense que en el aéreo, a diferencia del marítimo, en el marítimo tengo el aspecto de toneladas y metros cúbicos. En el caso del flete, en el caso por kilo, la variable es el kilo y centímetro cúbico. Este es un promedio de 3.50 dólares a 4.50. Tengo un viejo de guerra, por si acaso les cobren, 0.15, ¿se acuerdan del problema que se había un avión en Malasia? En que lo interceptaron, por ahí también le están cobrando eso. Combustible por kilo, también les cobran, ¿por qué? El combustible varía, digamos, acá en el Perú y en el extranjero. También les cobran puesto el impuesto a aeropuerto. Después la conciliación de guía, por consolidar todas las mercancías en uno solo, también les cobran ese costo. Los costos locales que normalmente van a tener son los recargos de seguridad, las guías aéreas, el aspecto de transmisión. Ustedes tienen que transmitir esa información a la UANA, lo hace, digamos, el agente de carga. La transmisión de documentación también se hace vía internet y los vistos buenos que normalmente se sugeren en este servicio. Ahí están todos detallados para que ustedes lo tomen en cuenta cuando ya estén en el PPT final. Algo importante, ya he visto cómo llega mi mercancía a destino y tengo otro problema, ¿cuál es? ¿Cuántos son los impuestos que tengo que preparar en Australia? En este caso, el arancel promedio, sin contar los aspectos agrícolas, porque los agrícolas, ahorita yo he estado verificando, los aranceles están en un promedio de 0%, está en free. 5% es lo que cobran los aranceles promedio. Después tienen los productos sujetos a aranceles más elevados, los automóviles, testiles y calzados. El promedio que está ahorita en los aranceles está en 17.5% en promedio, hasta llegar a un promedio de 25%. El método calculado, ustedes saben cómo se calcula acá en el país, cuando uno está haciendo una importación, se calcula por el término valor CIT, y con término valor CIT, que viene a ser costo, flete y seguro. En cambio, en Australia no es así, se calcula por el valor FOX, solamente por el valor de la mercancía. Los métodos a calcular los aranceles van a determinar, en este caso, la valoración que hace en Australia es posterior, así como también nosotros lo tenemos acá en el Perú, que si es un despacho, ya que tiene continuidad, normalmente el despacho es posterior, ingresa, pero se verifica físicamente la mercancía, pero digamos lo que son valores, se hace posterior, para ver si el cliente cumple con las condiciones. Ahí tienen abajo, les he puesto ahí un link, en donde ustedes pueden verificar los aranceles vigentes con cada producto. Este es un poco la evolución de cómo han ido los productos evolucionando en el aspecto arancelario. Por ejemplo, todos los productos empezaron con un promedio de 4.08, después tuvieron una bajada de 2.53 en aspecto de aranceles, hasta llegar en el 2014 a 3.52 en aspecto de promedio de las bajadas de aranceles que han tenido en este tiempo. Como ven, el que ha tenido también otra relevancia, han sido los productos agrícolas de 1.42, han tenido un crecimiento, digamos, de bajar aranceles a 1.8. Acá esto ha sido base de datos de Marques Ashes-MACT, que ha sido el que hemos tomado en cuenta para este inversión. Esto es todo lo que tengo en aspecto de información, el aspecto logístico y aduanero. Si tuvieran una consulta, ahí está mi correo y también está mi teléfono en cualquiera conveniencia del caso. Ok, señores, un gusto.